Jóvenes del Dessy ¿Dónde están? Ah, muy bien Jóvenes de la Universidad Incartheburg Muy bien Jóvenes de la Universidad Politécnica de Pénjamo Bienvenidos Jóvenes de la ULAM Campo León Muy bien Jóvenes de la SIVA Nos visita también la Escuela Normal o Social de Irapato todos los que ganaron Muy bien Bienvenidas chicas Y tenemos por aquí un grupo igual de especial que todos ustedes pero que vienen viajando desde Sinaloa ¿Dónde está la Universidad Tecnológica de Esculapá? Muy bien Chicos Les agradecemos mucho el tiempo que se han tomado para venir a acompañarnos Tenemos al Instituto Tecnológico de Celaya ¡Wooow! ¡Wooow! Muy bien Chicos Y ¿Muy bien asegurando si llevo el Instituto Tecnológico de Amor ¿Qué? ¡Wooow! 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 En este festejo ustedes son los actores principales de este evento por lo que esperamos que aprendan mucho pregunten mucho todas las preguntas son bienvenidas los investigadores no les dije pero ustedes llevan la batuta de este evento entonces cualquier duda cualquier cosa que quieran saber adelante a continuación presentaré a los miembros del presidio este nos acompaña en representación del Secretario de Innovación Ciencia y Educación Superior el doctor Arturo Lara López el doctor Antonio Vega Corona en representación de nuestro presidente municipal el licenciado Ricardo Ortiz nos acompaña la directora Lidia Sotumar y Dalia Pérez y nos acompaña mi jefa con la que nos apoya a hacer a todos estos eventos así que tengo una porción también muy fuerte es la directora del Centro de Estado y la Cuanto la doctora Gabriela Almeida entonces le dejo el micrófono a la doctora Gabi para que nos dé unas breves palabras bienvenidos todos a CineStat aquí es un casa y las primeras palabras son para agradecerle a África que Bárbara no esperaba yo ver a tantos alumnos me da muchísimo gusto de lo que viene de lo que viene en el futuro un futuro que ahora si es muy cambiante a ustedes les toca ser los dueños del déficit de atención colectivo si antes teníamos problema con algún chico que tuviera déficit de atención ahora tenemos problema porque todos tienen déficit de atención conectados a miles de cosas al mismo tiempo entonces eso requiere mucho más disciplina esfuerzo de cada uno de ustedes para saber enfocarse realmente en lo importante es de verdad difícil o sea para todos es muy difícil poder concentrar en algo cuando te manda por acá la novia un mensajito lo que sea lo bueno de este auditorio no hay mensajitos no sale nada entonces eso eso nos hace que si ustedes no tienen la fuerza de voluntad para concentrarse en lo que vamos a decir pues no van a tener de otro porque no van a tener la distracción del celular claro es también una oportunidad de innovación un chat que no requiera los satélites para que puedan ustedes seguirse distrayendo vayan inventando un sistema de comunicaciones de papelitos como antes pues algo es pasando y de alguna manera te entretienes de todas las cosas y bueno espero que que disfruten y que se lleven de aquí algo muy importante no es la ciencia no es que queramos que sean todos científicos por supuesto nos interesa que algunos de ustedes pudieran despertar su vocación y vean que es increíble ser científico es padrísimo pero la ciencia es para todos la ciencia no es para nada más unos locos que andan acá en el laboratorio combata todos se matan combata perdón todos combaten pero realmente es este es la la ciencia es algo que te acompaña a diario es una manera de vivir y de pensar o sea la idea es que tú te construyas todos los días te construyas con un pensamiento científico en donde todo lo que está a tu alrededor pues puede ser tiene pues valor hay partes humanas muy importantes pero que tengan claro que hay un pensamiento científico no es un pensamiento de milagros que te estresa que dices ay voy a ponerle un santito de cabeza a ver si paso el examen eso es estresante es estresante mejor no estudies ni ya me fregué voy a tronar pero no pero no esperes milagros porque eso es estresante define estudias pasas no estudias truenas y sé feliz no importa cuáles cojas pero asegúrense de que están ustedes controlando su vida y que no hay un pensamiento milagroso ese pensamiento milagroso es muy válido pero déjenlo para esas cuestiones para las cuestiones que ustedes decidan en su fe en su ambiente familiar pero no es algo que les debe definir a ustedes ustedes tienen que tener el control de todo lo que hagan son ustedes entonces no le echen la culpa al otro no esperen que las cosas caigan de otro lado entonces pues tomen ustedes el control humano de su vida y espero que en lo que van a ver ahora la parte científica van a ver que conocemos cada vez más de nosotros del ser humano de lo que somos la ciencia nos ha permitido ese acercamiento pero entonces ese acercamiento también a ustedes les da la responsabilidad de tomar en sus manos el control de su vida por primera vez empezamos a tener un manual de cómo funciona el humano y el cerebro entonces ya sea que nadie lea el manual pues intente leerlo vean ese manual para que vean cómo funciona y yo creo que también serán más felices pues bienvenidos nuevamente pues agradecemos muchísimo a los miembros del presidente por acompañarnos pues esta jornada científica empieza en este momento la damos por inaugurada así como nuestro día abierto especialmente este año este es súper especial para compartir unas palabras un aplauso buenos días me da mucho gusto estar aquí con ustedes porque son el presente y el futuro los jóvenes de México les traigo un afectuoso saludo de nuestro presidente Ricardo Ortiz Gutiérrez quien les manda un afectuoso saludo con el permiso del presidio en la ciencia y la investigación son fundamentales para el desarrollo no solo del municipio sino del país en Irapuato nos sentimos muy honrados de que el centro de investigación y de estudios avanzados INVESTAB del Instituto Politécnico Nacional se encuentra aquí desde hace 35 años gracias por impulsar la ciencia y la investigación tanto la difusión como la divulgación científica son actividades de comunicación pero a través del programa que realizan del día abierto niños, jóvenes estudiantes ciudadanía en general pueden conocer lo maravilloso que es la ciencia estoy segura que más de uno de los que han visitado quedó maravillado con el mundo de la investigación y se interesó en formar parte de esta grandiosa comunidad científica gracias al CIMESTAB por esta gran labor por la divulgación científica que realizan durante todo el año pero en especial en estos dos días en donde tendrán ponencias y actividades como mitos y realidades de las plantas transgénicas biotecnología y negocios experiencia al crear la primera planta transgénica y la exposición de los trabajos de los estudiantes de posgrado sin más por el momento no me queda más que agradecer la invitación y reconocer el esfuerzo que a diario realizan para construir una mejor ciudad y un mejor México gracias solicitamos unas palabras al doctor Antonio Vera Corona secretario de innovación ciencia y tecnología este ¿si desayunaron? ¡no! ¡no! bueno ahorita hay unas plantitas de fresa que hay de manera ¿no? ¿no? pasamos por ahí bueno yo quiero agradecerle a Gaby y a todos los investigadores del CINESTAB por hacer este tipo de eventos la divulgación de la ciencia es muy importante le quiero comentarles que la semana nacional de ciencia y tecnología de Guanajuato comienza hoy con esta actividad que hace el CINESTAB este es un evento de la semana nacional es un evento que se hace en todos los estados que lo hacen los consejos de ciencia y tecnología o las secretarías de ciencia y tecnología de los estados para exponer o tener exposición de los trabajos científicos hacia la población en general en etapas tempranas de los bachilleratos generalmente no sabemos qué estudiar y nos decantamos por lo que tenemos más cerca y a veces no nos damos cuenta de que seríamos muy buenos investigados en el área de biotecnología y de repente no sabíamos que existía un CINESTAB no sabíamos que existía un CIO un CIMAT donde se estudia matemáticas donde se estudia óptica o donde se estudia otro tipo de materias científicas y tecnológicas entonces estas actividades son para mostrar pues lo que hacen los centros de investigación las universidades y para poder mostrarle al público en general que la ciencia es útil y sirve para resolver problemas traemos un déficit en investigadores a nivel nacional estamos más jóvenes involucrados en las ciencias les he decir pues hay 25 mil investigadores para el tamaño de este país no llegamos a un investigador por cada mil habitantes y es importante para nuestra independencia entonces estudien una maestría estudien un doctorado y se van a dar cuenta que el mundo no acabamos de descubrirlo pensamos que ya encontramos la solución a un problema y se nos presenta otro y las preguntas siguen creciendo y este mundo pues es es un mundo en donde hay muchas interrogantes que tenemos que responder y eso hacen los científicos responder esas interrogantes tenemos actividades esta es la primera actividad que se hace en la semana pero nuestra meta es exponer a un millón de habitantes en lo que va de este año hasta el 2018 el año pasado tuvimos 225 mil personas que estuvieron expuestas a actividades de ciencia y tecnología el año pasado 256 mil y así sucesivamente tratamos de llegar a los 46 municipios con el apoyo de los centros de investigación y universidades con lo cual estamos muy agradecidos porque esa es una actividad que deben hacer que deben hacer todos los investigadores divulgar su trabajo y atraer más estudiantes al mundo de la ciencia les agradezco mucho la invitación que nos hicieron gracias Gaby por hacer este tipo de evento y por abrir este centro tan magnífico de investigación a la población en general espero que sea de beneficio muchas gracias disfrútenlo mucho queremos que disfruten mucho y siéndanse como en su casa libres acaben algo sin investigar les dejen todas sus dudas pues bienvenidos Ariel Álvarez Morales él actualmente se desempeña como investigador titular del departamento de ingeniería genética de la unidad Irapuato en la especialidad de bioseguridad y evaluación de riesgo este cuando le pedí su cera al doctor Ariel le pedí al nuestro doctor el doctor Ariel desde 1988 ha estado trabajando con organismos transgénicos y este en el periodo del 2007 al 2013 funcionó como secretario ejecutivo de la comisión intersecretarial de los organismos genéticamente modificados y además de ser un excelente investigador excelente persona él fue el que tuvo la idea de hacer este día abierto en 1997 pues él tiene la preocupación de que el conocimiento llegue a toda la sociedad entonces vamos a recibirlo con un muy fuerte aplauso muchas gracias realmente es un privilegio tenerlos a todos ustedes aquí y digo es un privilegio porque a uno como investigador que le apasiona la ciencia una de las metas de lo que una las cosas que uno quiere es transmitirlo sobre todo a los jóvenes que pues son como como ya se dijo son el futuro de este país me temo que hay muchos problemas que resolver cambio climático ser independientes desde el punto de vista del beneficio generar más alimento al mismo tiempo proteger la diversidad usar menos productos químicos etcétera no es un problema trivial y vamos a necesitar muchísimos muchísimos investigadores y por eso es un privilegio tener tantos de ustedes a quienes espero motivar un poco el tema del que les voy a hablar de las plantas transgénicas es un tema muy controversial seguramente muchos de ustedes han oído de las plantas transgénicas algunos han oído quizá cosas malas otros beneficios etcétera hay quienes dicen que va a acabar con la diversidad que nos vamos a morir de todas las enfermedades por comer plantas transgénicas entonces en realidad para quienes estamos en el departamento de ingeniería genética y a eso nos dedicamos pues tenemos la obligación de decirles a ustedes que lo que hacemos pagados por el gobierno federal no va a traer otra cosa más que beneficios no podríamos estar haciendo algo que vaya a ser en detrimento de nuestra nación de nuestra población de la biodiversidad etcétera es casi una obligación para nosotros decirles que lo que estamos haciendo está bien y los voy a tratar de convencer de lo mismo más que convencer a tratar de que entiendan ustedes qué es una planta transgénica y por qué el entender que es una planta transgénica nos dice que no hay problema además hay una cosa importante este año son como ya se dijo 35 años del sinvestaz pero también son 30 años de la primera prueba con una planta transgénica la primera liberación al campo en etapa experimental de una planta transgénica esto ocurrió en Estados Unidos en 1986 dos años después en 1988 ya estábamos haciendo pruebas en México y fue cuando yo me incorporé al tema de bioseguridad y análisis de riesgo aunque yo también trabajo con biotecnología tratando de obtener plantas de frijol transgénicas resistentes a enfermedades y hay otra parte otra fecha muy importante este año conmemoramos 20 años de la primera liberación comercial de plantas transgénicas es decir en 1996 se empezaron a cultivar y a vender las plantas transgénicas y sus productos quiere decir que desde 1996 en México estamos consumiendo plantas transgénicas por sus derivados en especial maíz ¿por qué? porque desde 1996 se empezó a importar maíz de Estados Unidos que una buena proporción de estas era transgénica ahora no sé si para su tranquilidad o para que se preocupen espero que sea para su tranquilidad veo aquí muchos jóvenes que seguramente nacieron después del 96 y que quiere decir que todas hubieran comido transgénicos y no los veo raros ni mucho menos me parece que están muy saludables vamos a ver las preguntas a ver a ver cómo reaccionan pero quiere decir que ya son 20 años de consumir y que todavía a estas alturas nadie nos diga que si van a hacer daño que si no van a hacer vamos a ver la evidencia y vamos a ver que son las plantas transgénicas primero vamos a ver que la biotecnología no es nueva ¿qué actividades biotecnológicas conocen? pues seguramente a veces en estas presentaciones se hace interactiva nada más con muchísimos pero seguramente hay muchas actividades biotecnológicas que ustedes conocen ¿por qué? pues porque después de que la humanidad pasó de ser cazadores recolectores a la agricultura se puede considerar a la agricultura como la primera actividad biotecnológica si aplicamos la definición del convenio para la biodiversidad de biotecnología que es la utilización de los organismos vivos o de sus o de sus productos para obtener beneficios para un sector o un grupo entonces ya la agricultura era alguna forma de ya no ir y buscar lo que haría en la naturaleza juntar o sembrar una semilla de manera voluntaria esperar que creciera cosecharla guardar semilla para la próxima temporada de siembra etcétera esto es a final de cuentas biotecnología sin embargo hay otros productos un poco más asociados con la biotecnología que vinieron después y fueron estos estos son sin duda los productos biotecnológicos más antiguos productos derivados de la fermentación como los vinos el pan en donde están actuando levaduras el queso que también es un producto fermentado la fermentación no solo son fermentaciones alcohólicas imagínense ustedes seguramente el queso pues se supone que quizá alguien que ya sabía colectar leche de los animales pues se le ocurrió guardarlo en el estómago de una de una cabra o de algún animal porque las usaban como cosas las usaban para transportar pero claro que ahí había renina y después encontró que esa leche se coaguló empezaron a ver qué pasaba y ya rato ya tuvieron que otro guardó seguramente jugo o frutas de uva igual en una vejiga en un recipiente de alguna manera y después para su sorpresa ya de haber salido como algo muy raro pero a partir de ahí tuvieron para celebrar entonces y todavía hasta la fecha es uno de los productos biotecnológicos que más se vende que más se consume que usamos para celebrar cuando se está triste cuando se está a todos para todos lo usamos entonces estos son de los productos ciertamente más antiguos pero en cuestión de la agricultura que es lo que nos toca hablar a nosotros vamos a ver que ha habido a lo largo de más de 10.000 años de agricultura ha habido procesos sumamente complejos que la mayoría de nosotros desconocemos la mayoría de nosotros desafortunadamente y creo que es algo que hay que remediar vamos al supermercado vamos a los centros donde compramos y a veces no tenemos la idea ni siquiera la idea de lo que hay atrás de cada uno de los productos que compramos toda la investigación todos los científicos todas las publicaciones que tuvieron que haber para comprar una lata de un puré de tomate para comprar una planta miren estas son variedades silvestres de algunas de las plantas que conocemos actualmente esto que es este aquí es de origen lo sabemos este plátano tomate ahora ciertamente para llegar a esto tuvieron que pasar muchas cosas muchos programas de mejoramiento de selección de educación de todas estas cosas este por ejemplo es un producto muy interesante porque se reproduce vegetativamente es prácticamente una clona es una producción clonal de plátano desde los inicios no tiene semilla si hay si hubiera alguna enfermedad verdaderamente devastadora para el plátano arrasa con él es una sola variedad es una sola genética en esa en esa planta tenemos otras como estas que todavía pueden ser más raras que es esto a quien le di origen es vean ustedes que todo esto son cosas que muchas veces ni siquiera reconoceríamos si las vemos en el campo de hecho déjenme decirles que por ejemplo maíz silvestre porque mucha mucha gente piensa que el maíz dice bueno es que el maíz si somos el país que vive prácticamente del maíz que su cultura se inició con el maíz y hay que el maíz como algo muy natural pero déjenme decirles que objetivamente como científico yo sé que el maíz no es natural no existe de manera natural este maíz al contrario de su ancestro no se desgrana perdió la cualidad que toda planta para sobrevivir debe de tener y que es liberar su semilla este el biosimple que le dio origen se desgrana fácilmente y libera sus semillas por todos lados y podemos encontrar biosimples silvestres pero yo los reto a que vayan un día de excursión al campo y busquen maíces silvestres para que se hagan unos elotes en la hoguera y no van a encontrar nada este es un producto de la selección humana igual que este nunca se van a encontrar una zanahoria como esta en la naturaleza ni una lechuga como esta todo esto implica un costo energético enorme una planta como esta no va a sobrevivir no necesita una raíz y unos tubérculos de este tamaño para producir semillas y ser una planta eficiente que compita en la naturaleza son productos que hemos hecho para nosotros y el momento que el hombre desaparezca todas estas cosas desaparecen incluyendo el maíz y no solamente estos productos los productos animales también si hay una planta de bachopo que se que tenga un accidente a poco las gallinas se van a volver gallinas sin test las cosas no pueden ni caminar entonces no ocurre son organismos que hemos modificado de una u otra manera las hemos modificado ¿cómo hemos llegado a esto? a través de cambios que tienen que haber ocurrido para poder seleccionar estas cosas esos cambios son mutaciones son cambios en el material hereditario de un organismo los cambios son al azar y pueden tener consecuencias positivas o negativas para la sobrevivencia del individuo las mutaciones se están dando de manera continua continuamente los organismos sufren mutaciones inclusive nosotros la luz ultravioleta produce mutaciones y esas mutaciones por ejemplo son los que dan origen a los melanomas al cáncer de la piel si alguien tiene un sistema inmune bien desarrollado puede ser que eso se elimine no hay problema pero si agarran alguien con sus defensas bajas etcétera se puede desarrollar un tumor por esto entonces siempre estamos expuestos a todo esto siempre hay esos cambios de las primeras mutaciones que se empezaron a investigar desde hace mucho tiempo fue con este modelo con la mosquita de la de vinagre con los ojos y la melanogaster aquí vemos nosotros pues algunas se identificaron moscas que no tenían alas moscas que tenían problemas en los ojos que tenían diferentes colores pero las mutaciones generan todas las cosas raras de la naturaleza absolutamente hay de todo vamos a encontrar sencillamente lo que pasa es que hay mutaciones que cambian basta con cambiar una sola base en los nucleótidos del material genético para tener cambios así de drásticos ahora bien algunos sobreviven y otros no pero eso es el trabajo de la selección natural podemos ver que puede haber mutaciones que dan por ejemplo origen al cambio en el color tenemos entonces mezclas de los genes este es un homocigoto para color verde este es heterocigoto quiere decir que se cruzó con uno de color verde lleva los dos genes se hace toda una variabilidad que le ha dado la riqueza a lo que le llamamos biodiversidad ahí existe esa riqueza pero no toda sobrevive existe lo que es la selección natural que lleva a procesos de reproducción diferencial si esta es más fácil de ver para los predadores pues hace que al final de cuentas se genere una sola población la selección no solamente puede ser natural sino muchas veces también hay selección humana entonces si a este no le gustó o es más fácil que vea a los verdecitos pues los mata hay una diferencia muy clara aquí en el sinvestar normalmente van a ver ustedes que cuando pasa un escarabajito o algo así la gente lo echa a un lado si vamos a una escuela de ingeniería o de economía los zapachurran hay una diferencia entre los biólogos y entre las otras personas muy grandes entonces los otros creo que crecemos menos selección natural pero selección humana pero de todas maneras estamos en esto ahora la selección natural por supuesto que tiene un papel que no necesariamente tiende a que desaparezcan especies a veces esto ocurre sino que se seleccionen poblaciones de acuerdo a los hábitats pero aquí entonces viene el hombre y el hombre empieza a darse cuenta que él puede seleccionar lo que a él le convenga entonces aquí hay gente seleccionando cacao aquí hay gente seleccionando maíz y vean ustedes esto es bien importante porque la selección que hacen nuestros pequeños productores es muy diferente a la selección que hacen los agrónomos el agrónomo selecciona el maíz en la planta completa ve el tamaño de la planta el tallo ve muchas cosas si hay daño por insectos por virus de todo en cambio normalmente en las comunidades se colecta el maíz se lleva la troje se deja que se acaben de secar y entonces llega un momento en que lo van a ver y lo seleccionan pero lo van a seleccionar por características muchas veces no agronómicas sino las características culinarias para el consumo lo que necesitan lo que les demanda su comunidad etcétera puede ser que haya habido ahí una planta una planta que esté muy bonita no tenga daños por virus no tenga nada de esto pero si es una planta que no corresponde al genotipo o a las características del maíz que ellos quieren para hacer sus playudas para el pozole para lo que tengan que comer no lo usan se lo dan a los puerquitos o a los pollos entonces es otra forma de selección sin embargo el humano no solamente aprendió a seleccionar sino en un momento dado también dijo bueno las mutaciones espontáneas está bien de repente las puedo seleccionar pero quisiera que hubiera más variabilidad más rápido porque tengo que andar buscando mutaciones que ocurren a una frecuencia de 1 por 10 a la menos 9 es decir una en mil millones 1 en mil millones de reproducciones del DNA es muy poquito las vemos muy rápido cuando trabajamos por ejemplo con bacterias que se reproducen muy rápido pero en otros organismos es muy tardado entonces dijeron bueno queremos aumentar la tasa de mutaciones para tener mayor variabilidad y poder seleccionar entonces se idearon cosas como la inducción por mutagénesis aleatoria esto que ven ustedes aquí es un campo muy grande en Japón que tiene una fuente en medio de cobalto 60 y se llevan ahí a irradiar bulbos semillas etcétera un montón de productos para obtener mutantes y de esas mutantes ve a ver qué pasa qué sale ¿por qué? pues porque a lo mejor alguien está buscando toda esta gama de color que no la encuentra en la naturaleza para sobrevivir a una zanahoria en primer lugar como vimos antes no necesitan ni ser tan grande ni estar tan bonita eso no les interesa en la naturaleza y menos tener diferentes colores tampoco es necesario para su reproducción para su sobrevivencia en la naturaleza sin embargo si vamos a mutar estos organismos no siempre vamos a encontrar cosas tan bonitas también podemos encontrar este tipo de zanahorias ¿por qué no encontramos esas zanahorias en el mercado? porque a nadie le gustaría y dicen oye ¿qué es esto? ya estamos acostumbrados a comer las zanahorias siempre desde la caricatura yo me acuerdo de chico uno podía ver a Bruce Bunny comiendo estas zanahorias nunca los vi comiendo estas cosas no es no es algo que que vayamos nosotros a desear incorporar en nuestros programas pero ocurren porque como vimos con esta serpiente que tenía dos cabezas pues si también todas estas cosas ocurren pero como llegamos entonces imagínense ustedes que hubiera salido algo de estas como estos pero con este color y nos hubiera interesado tener zanahorias de este color pero lo que obtuvimos es una cosa como esta con el color apropiado ¿qué hacemos? ¿cómo vamos de esa mutante que no tiene valor en el mercado a esta que sí nos interesa? tenemos toda esta gama de organismos genéticamente modificados no por ingeniería genética sino por métodos como el que vimos anteriormente quizás los perros no no he sabido yo que sometan a los perros a fuentes de cobaltos 60 para obtener variantes pero imagínense ustedes un lobo el ancestro común y después vean estas dos variantes extremas son mutantes a final de cuentas son mutaciones que el hombre las ha seleccionado si soltamos nosotros estos animales en el campo no compiten tampoco para nada entonces vamos a ver que cuando tenemos una planta de alto valor agrícola por ejemplo aquí puse yo una que es sensible a una enfermedad puede ser una enfermedad o puede ser otra puede ser esa zanahoria de color anaranjado y esta puede ser la zanahoria toda fea pero con otro color sencillamente esta tiene o le falta algo que queremos y esta tiene algo que deseamos introducir en esta ¿cómo lo hacemos? ¿cómo pasamos ese color de esa zanahoria tan fea a una zanahoria normaliza o ¿cómo pasamos la resistencia de un patógeno a una planta sensible a la enfermedad? podemos encontrar plantas silvestres con resistencia a los patógenos porque siempre han vivido ahí normalmente son resistentes son tolerantes no producen gran cantidad de frutos ni frutos enormes nada de eso pero son resistentes tienen la tolerancia por eso han podido sobrevivir durante muchísimos años inclusive sin la ayuda del hombre entonces vamos a ver ¿cómo hacemos esto? pues normalmente lo hacemos a través de cruzas cuando cruzamos estas dos estos dos individuos lo que vamos a tener en la primera generación es una planta que no es ni esta ni esta tiene 50% de cada uno de los genes y siempre tenemos que tener el cuidado de seleccionar o de ver que la característica que queremos esté ahí entonces hacemos esta cruza tenemos ya redujimos 50% de los genes de cada uno de ellos y ahora ¿qué tenemos que volver a hacer? esta la vamos a volver a cruzar nuevamente con esta planta la vamos a volver a cruzar y vamos a obtener ahora 25% se puede imaginar de esta zanahoria llena de defectos ya tenemos muy poquito y la volvemos a cruzar y otra vez y otra vez y vamos disminuyendo el porcentaje de esta siempre la cruzamos con esta la planta que me interesa comercialmente de tal manera que después de ocho generaciones solamente tengo 0.39% de los genes de aquella planta de aquella zanahoria tan rara ya no ya ni siquiera los veo pero si mantuve el color por ejemplo y de esa manera entonces llegué a una planta que tiene un comportamiento agronómico semejante al original se puede utilizar para ser sembrado directamente se puede utilizar en programas de mejoramiento se puede vender ya regresamos a lo que la gente quiere pero este es un proceso que se utiliza actualmente en donde también por ejemplo todo el maíz híbrido que vemos nosotros en los campos es el producto de cruzar dos líneas puras con características muy bien definidas que se han obtenido de esta manera las mezclamos las dos y obtenemos un híbrido que son los que vemos en el campo eso es la forma clásica de hacer estas plantas pero vamos a ver aquí en el Finvestad vamos un paso más adelante si entendemos la biología molecular de lo que ocurre en esas cruzas si entendemos la genética si sabemos lo que es un gen si podemos identificar los genes entonces en lugar de pensar en decir voy a estar cruzando las plantas para pasar el gen de aquí a acá si ya estamos a un nivel tecnológico que puede uno preguntar puedo identificar el gen que tengo aquí y pasarlo acá eso es lo que nosotros queremos hacer entonces tenemos que entender o sabemos que en el núcleo tenemos el ADN que es esta molécula que la tenemos bien caracterizada el ADN nos da lleva en la información genística del organismo a través de un RNA mensajero nos da proteínas las proteínas nos dan tejidos los tejidos órganos sistemas individuos entonces todo esto viene a final de cuentas del ADN ¿cómo se hace un organismo transgénico? cuando ya conocemos estas cosas lo primero que quisiera yo platicarles es que el ADN de diferentes organismos como dice aquí es hasta cierto punto indistinguible pues siempre se trata de moléculas cuyas unidades son AT, E o C los organismos más complejos evolucionaron evolucionaron de los más sencillos conservando toda la información útil aumentaban su información no la sustituían la de sus predecesores aunque en ocasiones aún la información básica tuvo que sufrir ajustes para funcionar en el nuevo individuo ¿qué quiere decir esto? lo que quiere decir es algo que muchas veces lo explico con una analogía yo ya estoy seguro que todos ustedes alguna vez jugaron o siguen jugando o tienen en sus casas Legos todos estos Legos lo primero que hace uno casi el primer equipo que le compra uno de Legos para los hijos pues es uno muy básico donde están los cuadritos que hace una casita hace algo muy sencillo conforme va creciendo ¿qué vamos haciendo? pues vamos comprando kits cada vez más complejos después hay uno que incluye ruedas engranes alas para hacer un avión etcétera pero ¿quiere decir que los primeros que le dimos los tiramos? no son partes básicas y se siguen usando y podemos llegar a tener uno tan complejo que podamos hacer robótica con él y en ese que podemos hacer un pequeño robot con un Lego va a seguir manteniendo las mismas partes básicas del primer kit que le compramos que tenemos quiere decir que esta es la forma en la que evoluciona también la naturaleza mantiene todos los genes de los primeros organismos y va construyendo sobre ellos nosotros como especie ¿tenemos genes de bacterias en nuestro organismo? en nuestras células en nuestro ADN claro que sí claro que sí tenemos una buena cantidad las mitocondrias de hecho las mitocondrias son organelos derivados de bacterias completas que están en cada una de nuestras células entonces tenemos que entender eso es lo que significa que la naturaleza construyó sobre lo que ya teníamos quiere decir que de los organismos más simples como las bacterias podemos encontrar quizás hasta un 40% de genes conservados con plantas y otros organismos superiores y quizás hasta 60% de esos genes los compartimos con nosotros entonces cuando se hace a veces una planta transgénica y dice uno bueno tomé un gen de una bacteria y se lo puse a la planta y la gente se asusta y dice ay pero le puso y ahora tenemos plantas que tienen un gen de una bacteria y nos lo vamos a comer pues sí pero resulta que ese gen de la bacteria en realidad ya lo tiene la planta sencillamente que es más fácil a veces identificarlo y modificar y sacárselo a la bacteria que cambió en la planta ya lo tiene inclusive lo tenemos nosotros y hay todavía quien dice y vamos a comer ahora estamos comiendo genes pues sí pues genes hemos comido toda la vida absolutamente toda la vida hemos comido genes hay gente que piensa que la ingeniería genética es algo así en donde hacemos DNA que se le pone a las plantas como que se les inyectara si les hiciera algo raro entonces esto es lo que da en buena medida la idea de todos esos mitos por supuesto que comemos y tenemos nosotros genes de bacterias entonces hay lo que llamamos gran cantidad de genes conservados para un biólogo molecular para un geneticista no hay gran diferencia entre un gen de una bacteria o el gen de una planta de hecho ese fue el concepto que se utilizó al principio cuando se hicieron los productos los primeros productos biotecnológicos los primeros productos biotecnológicos no fueron las plantas transgénicas aquí tenemos una célula humana de la cual se puede sacar un gen que se corta tenemos toda la tecnología para hacerlo ya en el laboratorio se corta ese gen se mete en lo que llamamos un vehículo de clonación se mete una bacteria lo reproducimos y es un gen humano también hay otros mitos u otras ideas medio raras de que cuando nosotros metemos genes pareciera que metiéramos pues ahí va un pedazote del gen a ver y ahí ha de ir el gen que queremos no tenemos la capacidad de predecir y decir el gen completo desde el primer átomo de fósforo hasta el último hidroxilo podemos decir ahí está el gen es así de precisa esta tecnología y aquí tenemos entonces bacterias que están produciendo tomatostatina que es una hormona humana o actualmente toda la insulina que usan los diabéticos es insulina humana insulina humana producida con el gen humano puesto en bacterias o en levaduras y ahí nadie se cuestionan ni creen ni piensan que esas bacterias que tienen el gen humano van a estar en una levadura y nadando así como pequeños humanitos así como cruz esas cosas raras es un gen es solamente un gen más en el que la bacteria su ADM ni cuenta se da que se le insertó un pedacito más de AT ATGC etcétera con sus señales para producirla y funciona que ocurren cosas se les insertan genes diferentes extraños a los organismos claro que sí a veces ocurre de hecho los virus es como funciona los virus no se pueden reproducir solos necesitan una célula y necesitan insertar su DNA en el genoma de otros organismos para sobrevivir y muchos de nosotros hemos tenido y seguramente tenemos virus y convenimos con ellos las bacterias también se enferman con virus hay bacterias que infectan virus entonces este es un ejemplo de cómo producir somatostatina humana en bacterias en plantas existe una una bacteria que se llama agrobacterium tumefaciens que es muy interesante porque esa bacteria fue o es realmente el primer ingeniero geneticista de la naturaleza lo que hace es que infecta una planta y le transfiere el DNA a la planta y le da las instrucciones para que forme lo que se llama una agalla de la corona un tumor y adentro de ese tumor con la información genética que le pasó a la bacteria el tumor está lleno de nutrientes para la bacteria es un sistema sumamente complicado que ocurrió en la naturaleza hace muchísimos miles o millones de años y se ha mantenido entonces fíjense ustedes perdón una bacteria con un gen que le transfiere sus genes a la planta entonces igual a alguien se le ocurrió es decir ¿qué pasa si en lugar del gen que causa el tumor le pongo un gen que yo quiero para que ahora la bacteria cuando haga su trabajo que infecte le pase los genes que yo quiero a la planta y así podemos hacer plantas transgénicas este es un vehículo entonces entonces podemos ver que podemos buscar un gen que nos interese lo metemos en sustitución de lo que se llama T-DNA que T es por tumor porque es lo que causa estos tumores pero como ya conocemos esos genes los quitamos de ahí le ponemos el gen que nosotros queremos la ponemos en contacto con las plantas le pasa el gen y tenemos una planta con el gen nuevo el que nosotros escogimos entonces así por ejemplo podemos encontrar una bacteria como vacilos curingensis que sabemos que tiene una proteína una proteína que mata larvas de polinas larvas de lequilóperos es una proteína es biodegradable no mata otro tipo de insectos no tiene problemas con humanos esto requiere de un receptor específico en insectos no va a matar ratones ni conejos en el campo ni mucho menos bueno entonces lo que se nos ocurre hacer es igual encontrar el gen pasarlo a un a un vector de detonación meter el gen en ese vector de detonación ponerlo ahora en la bacteria mezclar la bacteria con nuestros fragmentos de plantas en el laboratorio y una vez que pasó el gen empezamos a generar plantas completas a través de cultivo de tejidos vegetales de una técnica que se llama cultivo de tejidos empezamos a cultivar estas células que fueron infectadas por la bacteria que les llevó el gen que yo quería generamos caños brotes le ponemos diferentes hormonas a la planta para hacer que empiece a formar raíces brotes etc y generamos una planta completa la llevamos a aclimatar la transferimos a suelo y tenemos una planta transgética es así como las hacemos aquí en el fin de estado claro esto así lo platico bien rápido pero a veces es la tortura de alguno que otro estudiante que no le sale que no le salió el co-cultivo que ahora que hormonas le pone que no le empieza a generar bien los brotes etc pero todo esto se puede hacer y así obtenemos estas plantas transgénicas pero aquí no termina la historia podemos tener todas estas por ejemplo son plantas que hemos regenerado plantas que recibieron estos genes que nosotros pusimos todas lo tienen quizá ese gen unos tienen dos copias otros lo tienen en un cromosoma otros en otra en diferentes lugares entonces a todo esto les llamamos eventos de transformación y si queremos obtener un producto tenemos que seleccionar de aquí cuál es el mejor cuál es el que nos da la mejor respuesta que queremos por ejemplo cuál es cuál de estas es la que se comporta mejor con resistencia a insectos produce suficiente proteína el gel que se está expresando todo eso y hay que hacerle una serie de estudios y caracterizaciones moleculares y bioquímicas y vamos a ir eliminando muchas de ellas nos vamos quedando con las dos mejores las que se portan bien en el campo en el invernadero pero después llega algo que es bien importante puede ser que lleguemos a tener lo que le llamamos la línea madre de estas transgénicas pero a lo mejor esa imagínense que fueron maíz pues es un maíz que usamos en el laboratorio y lo transformamos pero no es el maíz que está acostumbrado a tener el productor el que él quiere el que vende el que le gusta a la gente que lo va a comprar es decir yo puedo llevar al campo un elote y le digo mira este es resistente a insectos tolerante a sequía tolerante a estrés por salinidad y le doy un maíz que se parece casi a las zanahorias mutantes que vimos se hace todo eso pero nadie me lo va a comprar ni lo vamos a querer ¿qué hay que hacer ahora? hay que transferir esa ese transgén hay que transferir esa característica a las líneas comerciales que se venden y lo hacemos a través de los mecanismos que ya vimos tenemos el gen CRI te va a decir los turingensis en un maíz y lo queremos poner en la variedad comercial que nos compra el productor que le gusta a los productores de Celaya o a los que les gusta en el norte en Sinaloa los que ya conocen los que saben cómo cultivarlo el maíz que la gente consume el que prefiere etcétera entonces hacemos este mismo procedimiento que ya vimos de las cruzas entre la variedad elib y el transgénico de tal manera que al final tenemos esa variedad comercial con nuestro transgen y lo podemos utilizar para obtener productos todo esto es importante porque mucha gente también igual cree tiene la idea de que en el laboratorio agarro una planta y hago algo raro la transformo obtengo una planta transgénica y salgo a ver quién me la compra no tenemos aquí el chiste es que tenemos que tener un producto que sea idéntico prácticamente a lo que hemos consumido todo el tiempo un producto que sea aquel con el que tenemos familiaridad que lo conocemos sabemos cuándo el productor sabe cuándo florece cuándo lo tiene que irrigar a qué insectos es susceptible cómo lo tiene que manejar y la gente que lo compra sabe cómo funciona si es para tortillas si es para tamales si es para algún guiso eso es lo que tenemos que hacer las plantas que generamos entonces tienen que ser idénticas a lo que ya existe de hecho cuando yo era director hicimos la primera prueba en campo con unas papas transgénicas y venían muchos reporteros de aquí mismo y de otros lugares a ver nuestras plantas transgénicas y se las enseñábamos y me decían usted es igual a las otras y yo pues qué bueno eso es de lo que se trata que se debemos que sean iguales a las que se va a comer la gente si fuera una cosa así como estas zanahorias me van a decir oye ¿qué es esto que estás haciendo? entonces pero fíjense la gente venía buscando algo raro ya por el puro nombre ya venían buscando algo que no sabían no tenían yo creo que ni idea de lo que iban a encontrar y pues era una ya después ya dejaron de venir o no traían fotógrafos ¿para qué querían los fotógrafos? entonces para nosotros por ejemplo en el fin de estar ¿qué es un maíz transgénico? pues un maíz transgénico es un maíz que tiene todos los genes que ha podido adquirir a lo largo de 10.000 años de agricultura 10.000 años de coexistencia con el hombre 10.000 años en la que el hombre ha seleccionado las características que quiere y a ese nosotros le ponemos uno, dos o tres genes los que se requieren no es nada nuevo no podemos entregar a la comunidad a los productores algo diferente le tenemos que decir cuando hacemos una planta ¿cuál estás utilizando? ¿qué variedad te gusta? ¿cuál es la que usas? ¿cuál es la que te van a comprar? ah pues que es esta bueno, te tenemos que entregar esa más un gen de eso se trata quiere decir que aquí hay un maíz convencional con daño de insectos este es un maíz con ese gen de Bacillus purigensis que no presenta absolutamente ningún daño pero entre este y este tiene que ser idéntico excepto con un gen y ese único gen le da la característica de resistencia a insectos no le podemos entregar algo diferente porque esto es lo que quiere el productor esto es lo que demanda la sociedad esto es lo que sabemos que es seguro lo que hemos consumido durante los últimos 10, 20, 30 años esa variedad entonces este es otro de los mitos que las variedades que llevamos al campo no sabemos ni cómo se se comportan ¿por qué? porque esto es lo que nos dice mucha gente lo que encontramos en internet que esas son las plantas transgénicas son cosas de lo más raros y se imaginen que son cosas nuevas claro de estos no sabríamos nada y habría que preguntarnos todo para poder evaluarnos apropiadamente cómo interactúan con otros organismos insectos bacterias mamíteros si pueden convertirse en plagas y van a ocupar otros nichos desplazar otras variedades nativas si es lo que cree la gente pues por supuesto que se hacen todas esas preguntas dicen oye pues este a lo mejor se come a los perros entonces se ve bastante agresivo ahí ahora esto hay algo que contribuye mucho a estas ideas y es el cine cuántas películas no han visto en donde ahora por supuesto el malo es un científico mediólogo no trabaja en el inventario no lo hemos contratado todavía que producen las tirañas transgénicas los tomates asesinos todas las clases de cosas todas las clases de cosas raras que las vemos por ahí porque precisamente lo que se imaginan son estas cosas cuando están totalmente alejados de la realidad entonces lo que nosotros nos preguntamos aquí en el simple estábilo cuando hacemos cuando a mi me toca hacer la evaluación la evaluación o el análisis de riesgo de estos nuevos productos lo que nos preguntamos es si los genes insertados van a cambiar el comportamiento que ya conocemos o la manera en la que el hombre los va a seleccionar y no tratarnos como organismos exóticos los 40 mil genes más o menos que tienen maíz siguen ahí y lo hacen maíz es lo mismo más uno o dos o tres genes más entonces vamos a ver las torojas la utilización de mutagenes la utilización de mutagenes físicos la adhesión gamma o química para inducir mutaciones aleatorias seguidos de retrocruzas y selecciones tenemos la toroja normal pero ahora tenemos la de pulpa roja yo creo que todos los han visto seguramente lo que no sabían es que son obtenidas por radiación son mutantes obtenidos por radiación no existen en la naturaleza y estas que se obtuvieron por radiación seguramente salieron tan feas como aquellas zanahorias pero después de cruzarlas y retrocruzarlas con la que nos gustaba con esta pero siempre manteniendo el color regresamos a una variedad comercial que tantas otras mutaciones hay quedaron algunas se pudo limpiar totalmente ese genoma no sabemos pero tenemos la confianza de que así es y por eso las hemos consumido pero es un proceso de mutación aleatoria la sandía sin semilla la sandía sin semilla se obtuvo al cruzar una variedad diploide es decir tiene dos juegos de cromosomas con una variedad tetraploide que tiene cuatro juegos de cromosomas y se obtuvo una variedad triploide estéril entonces aquí no es nada más que se le emitieran unas ocho genes y que tuviera esa carga metabólica se le metió y tiene genomas complejos que tanto va a ir esta otra variedad no sabemos pero funciona se vende saben muy sabrosas y ya no tenemos que andar descarbando las semillitas bueno si eso es lo que queremos ahí está fusión de protoplastos fusión de células o componentes celulares para transferir material genético puede ser entre individuos de diferente género aquí tenemos la transferencia de la esterilidad masculina del rábano de rastus sátibus a la col morada que es drásica o la rácea con propósitos de mejoramiento y dense cuenta que aquí no estamos hablando de cruzar dos plantas ni siquiera son de mismo género mucho menos la misma especie aquí estamos hablando como si cruzáramos a un humano con un simio podrán ser homínidos como estos podrán ser jodanasias estos dos pero no son del mismo género ni la misma especie y que pasa si se selecciona apropiadamente se tienen estos productos pero ciertamente con muchas incógnitas pero la experiencia a través de muchos años les ha dicho a los citomejoradores que esto es válido y es seguro entonces cuando nosotros con la transgénesis hacemos por ejemplo una variedad de una papaya a la que le metemos un pedazo ni siquiera es un gen completo un pedacito del gen de un virus y eso es suficiente digamos para vacunar a esa papaya y obtenemos una papaya resistente a la mancha anular y con esto generamos y salvamos una como ocurrió en Hawái salvó una industria de la producción de papaya al hacerla resistente ¿qué se le hizo? se le insertó un pedazo de un gen que nosotros los investigadores sabíamos exactamente qué estábamos poniendo ahí ahora podemos hacer edición genómica es decir ya no tenemos ni siquiera que meter genes a la planta a la planta le hacemos los cambios internamente utilizando que los llamo de pura a la misma planta le hacemos los cambios que queremos eso es agricultura de precisión ¿creen ustedes que tenga sentido que nos digan por ejemplo que los productos que estamos haciendo no los conocemos no sabemos qué va a pasar que son impredecibles cuando lo comparamos con todo lo que ha hecho el cicomejoramiento a lo largo de los años esto es lo más preciso a lo que se puede llegar y esto es lo que hacemos aquí esto nos da la certeza en términos inclusive de la seguridad del producto le vamos a agradecer a Italia que me dejó aquí su agua ahora se ha hecho algo en términos de bioseguridad se han verdaderamente analizado estos productos vamos a ver yo me he dedicado ya a la bioseguridad prácticamente casi 30 años hay muchos muchos requisitos a nivel inclusive internacional que se deben de cubrir para poder tener una planta más férdida vamos a ver que a lo largo de estos últimos 20 años se han elaborado y publicado más de 600 evaluaciones de riesgo o de seguridad de estos organismos y productos en alrededor de 50 países en donde se cultivan estos productos se estima que se han consumido cerca de 2 mil millones de comidas que contienen ingredientes derivados de OGM alrededor del mundo en 26 años sin un solo caso comprobado de efectos negativos a la salud es decir se ha aprovechado esta experiencia de 20 años para que alguien diga que ha pasado en todos estos 20 años tenemos aquí ejemplos de metaanálisis en aspectos de inocuidad y salud que es un meta un metaanálisis es un análisis en el que lo que hace es ver todas las publicaciones que han salido y ver todas las partes comunes que hay entonces esos metaanálisis como les digo lo que hacen es analizar todo lo que hay publicado lo que hay en común y lo que se puede sacar en conclusión de todas esas publicaciones aquí tenemos ese metaanálisis en aspectos de inocuidad y salud que han hecho y se han evaluado 60 comparaciones entre líneas genéticamente y no genéticamente modificados con lo que se llaman ómicas metabolómicas progeómicas con todas estas 17 estudios de alimentos a largo plazo 16 estudios multigeneracionales se han hecho cantidad de cosas que hasta la fecha nos dicen no hay evidencia de daño hay quien dice bueno pero es que no sabemos si va a pasar si va a haber algún efecto no intencional tenemos 20 años de investigación en donde no se han encontrado absolutamente ningún efecto no esperado ahora yo quiero que todo esto lo vayan ustedes pensando en términos de lo que les expliqué si nosotros sabemos que genetemos si regresamos a la planta original debería haber alguna razón para que pensamos que va a haber algo raro quienes hacemos esta tecnología la empezamos a hacer y decimos pues no va a haber nada de esto que hay una legislación y tenemos que cumplirla pues un modo pero realmente lo hacemos con la convicción de que no debe de haber ningún problema tenemos aquí por ejemplo alguien que estudió como dice aquí el impacto de una alimentación conclusiva genéticamente modificados para ganado y aves comparado con un mismo periodo en el que se les dio a los animales alimentos no transgénicos y no hay diferencias estos datos que representan más de mil millones de animales alimentados con piezos genéticamente modificados no revelan ningún detrimento a la salud o productividad de los mismos es decir se le ha buscado por todos lados porque existe esa obligación aquí tenemos un metanálisis también en el que se analizaron mil setecientos ochenta y tres estudios en que concluyen que con la investigación que se cuenta hasta ahora no se ha detectado ningún peligro significativo asociado directamente con el uso de cultivos genéticamente modificados hace poquito este año no perdón este no es el de este año la Unión Europea que es una de las más reacias pero por cuestiones políticas y económicas a utilizar organismos genéticamente modificados publicó este documento que está en línea en el que son diez años como dice aquí una década una década de investigación sobre los OGM apoyada por la Unión Europea se dieron investigaciones en cuatro áreas principales en efectos ambientales en la alimentación etcétera se gastaron más de trescientos millones de euros la conclusión que se tiene es derivado de los ciento treinta estudios desarrollados la Unión Europea concluye que la biotecnología en particular OGM no son per se más riesgosos que otras tecnologías convencionales utilizadas para mejoramiento vegetal es lo mismo son tan seguras como cualquier otra metanálisis de veinticinco estudios que ven el efecto de las proteínas CRI en abejas porque alguien dijo es que se van a morir todas las abejitas y van a pasar los problemas y la mariposa monarca y todo eso nada de esto ha pasado no hay razón por la que esas cosas ocurran metaanálisis nuevamente para ver el efecto sobre organismos no blancos sobre otros artrópodos con la proteína de Bt no hay ningún daño a otros artrópodos mata solamente a las larvas de los los epidópteros a la larva del gusano barrenador en el país este es el que salió este año a principios de este año que es un estudio de expertos de la Academia de Ciencias de Medicina e Ingeniería en los Estados Unidos y las tres Academias de Ciencias hicieron un análisis de todo lo que había en los últimos veinte años y nuevamente los expertos opinan que los organismos transgénicos no presentan riesgo alguno ni a la salud ni a media millón esto es algo que intuitivamente ya sabíamos por la manera en la que los hacemos pero había que demostrar veinte años de uso de transgénicos se han sembrado desde que se sembraron por primera vez en 1996 se han sembrado ya más de dos mil millones de hectáreas con transgénicos más de 18 millones de agricultores las utilizan alrededor del mundo la superficie global de cultivos transgénicos aumentó desde que se sembraron por primera vez más de 100 veces de 1.7 millones la primera vez a 179 millones de hectáreas el año pasado se siembran más plantas transgénicas en Latinoamérica que en cualquier otra parte del mundo fundamentalmente por Brasil Argentina y Chile el principal productor es Estados Unidos pero después de Estados Unidos los países latinoamericanos son los que siguen con la excepción de México aquí tenemos muchos otros datos que en algún momento los podemos ver pero déjenme decirles vamos a pasar no hay daños de reporte no hay reportes de daño a la salud humana hay una disminución considerable del uso de insecticidas químicas disminución de la presencia de aplatocinas en maíz propicia el uso de técnicas sustentables para la conservación del suelo aumenta el rendimiento para los pequeños productores desincentiva la extensión de la frontera agrícola todo esto lo hemos visto como resultado del uso de estos transgénicos la tecnología tiene mala fama y problemas de aceptación apenas ahora se comienzan a generar productos con beneficios al consumidor para que la gente esté más familiarizada con ellos los transgénicos seguirán existiendo al incorporar construcciones derivadas de la biología sintética es decir vamos a seguir teniendo transgénicos la ingeniería genética puede ser imprescindible para obtener nuevas variedades de especies herentes como los forestales y tristales entonces todo esto son herramientas que vamos a necesitar para el futuro ya se están aplicando a la medicina tenemos botitos transgénicos que no pueden que se pueden controlar para evitar dengue para evitar zika para evitar todas estas cosas tenemos animales transgénicos con muchas propiedades muy importantes tenemos un salmón transgénico para usarse en acuacultura que crece más rápido etcétera entonces aquí tenemos una manzana que cuando la cortan ustedes ya no se oxida ya no se pone café y eso es con un solo gen esto existe en la naturaleza pero en variedades que no son comerciales entonces basta poner ese tomar ese gen esto es una oxidación por una enzima que se llama fenoloxidasa le quitamos la fenoloxidasa se corta y ya no produce compuestos fenólicos ¿para qué quería la planta los compuestos fenólicos? es para defenderse cuando hay una herida pero entonces estas ya son variedades que no están expuestas en la naturaleza entonces ya las podemos tener sin embargo miren ustedes cómo se utiliza ese temor de hablar de los organismos genéticamente modificados esto es una propaganda de un agua unas botellas de agua así como fuera y ahí corre todas esas bebidas que se está empezando a vender en Estados Unidos y es un agua negra se llama lacros que nos dice que tiene trazas de minerales fúlbicos quiere decir que tiene ácidos fúlbicos que se encuentran en compostas y en muchos productos y que según esto nos acerca a la naturaleza productos naturales minerales que están ahí 77 minerales eso ¿quién sabe que tenga que tenga la verdad pero esta dice es una fuente de minerales orgánicos extraídos desde lo más profundo de la tierra no dejes que el color te espante este producto es negro por una razón y es por los ácidos fúlbicos según esto es una maravilla y para que no tengan miedo le ponen este letrero no contiene organismos genéticamente modificados no contiene gluten vean ustedes esto es esta historia alrededor de los transgénicos ya la usan para cosas tan absurdas como estas porque espantan a la gente ojalá ustedes después de esta plática entiendan lo que son los transgénicos y nos ayuden a convencer a la gente que estas cosas no son el demonio como nos lo están haciendo creer este es el doctor Norman Burlow que murió hace poco y fue recibió el premio Nobel de la paz por lo que se llamó la revolución verde que se hizo aquí en México es decir la obtención de nuevas variedades que sirvieron sobre todo en África y en la India para aumentar la productividad sobre todo de trigo él hizo campaña para que el sector público impulsara y financiara planes de investigación porque él decía que es un modo más eficaz y racional que lo convencional es lo que traté de demostrarles y para él su preocupación era dice el mundo tiene la tecnología para aumentar a la población hasta quizás los 10 millones de gente que vamos a hacer la pregunta importante es si a los productores y a los agricultores les van a dejar usar esta tecnología en México por todos estos temores por problemas de las ONG no nos dejan hasta ahorita muchas gracias en donde se hagan toda clase de pruebas esto nos va a hacer daño empezaron a inventar toda una serie de cosas inclusive en Europa yo estaba en Europa cuando empezaron a llegar los transgénicos porque me fui de año sabático estaba yo en Inglaterra y se empezaron a vender los transgénicos en las tiendas los podía uno comprar pero después empezó la idea de que va a venir Monsanto va a venir todas estas compañías y nos van a inundar con sus productos Europa por una cuestión comercial empezó a ponerle muchas trabas a Monsanto entonces ha sido cuestiones primero políticas comerciales la idea de confundir a estas grandes transnacionales que no son no son no son santos no vienen a traernos beneficios vienen a hacer negocio instituciones como estas son las que pagan el pato porque nosotros si trabajamos para generar productos sociales y por todo este problema generado con esta percepción de que no distinguimos entre un transgénico una variedad comercial y si es Monsanto o no es nos han parado todo entonces el problema como usted dice tiene ya actualmente inclusive es una cuestión a veces hasta filosófica ya yo ya no voy a debates porque no vas a debatir con alguien que para quien esto ya es casi una religión ya es si no es orgánico es malo si no es si es transgénico entonces te paga Monsanto así nos acaban diciendo es que tú lo estás defendiendo porque seguro te paga Monsanto es cuando uno dice ya para qué voy con esta gente entonces a quienes tenemos que convencer enseñarles no me gusta la palabra convencer ustedes deben de salir de aquí convencidos por sí mismos no porque yo se lo dije sino porque esto que es evidencia científica me parece razonable me parece interesante me parece que hay elementos para creer que estos productos son buenos entonces es gente convencida es gente que se ha convencido con lo que les presentamos con quienes tenemos la esperanza de que en pocos años retomemos nuevamente la producción y podamos sacar productos es una vergüenza que el fin de Estado en 30 años no hemos podido sacar productos en 1992 hicimos nuestras primeras pruebas fuimos el primer departamento en Latinoamérica con la capacidad de hacer esto y desde 1998 que se instaló una moratoria no oficial nos han detenido ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿dónde? allá yo tengo una pregunta usted mencionaba acerca del desplazamiento de variedades nativas o la teoría que se tiene bioéticamente hablando ¿por qué se continúa este debate sobre si en realidad los organismos genéticamente modificados pueden llegar a realizar este desplazamiento de variedades nativas hay teorías o pruebas que muestran que puede realizarse en realidad este desplazamiento o que causa desventajas al área agronómica a la agricultura gracias esa pregunta también es importante sobre todo en cuestiones de maíz porque somos centro de origen y diversidad pero nuevamente este es otro mito es un mito que lo podemos explicar a veces de una manera muy sencilla y te lo voy a tratar de ir un poquito aquí a lo que dijimos si seguiste la primera parte donde hablábamos de selección natural y selección humana yo mencioné que el maíz no es un producto natural porque lo ha seleccionado el hombre si estamos de acuerdo en esto que yo lo he visto yo he hecho trabajo 10 años con los pequeños productores en Oaxaca 6 años con los productores en pequeñas comunidades en Michoacán ver cómo trabajan cómo manejan el maíz haciendo estudios ecológicos entre el maíz y el teosin de ver cómo se comportan con los híbridos es muy fácil llegar al entendimiento de que decimos yo les puse también para nosotros el maíz transgénico es un maíz de los que tenemos de los que siempre hemos tenido los convencionales más un gen ¿si? vamos a imaginarnos esos van a ser por ejemplo híbridos nos hemos preguntado por qué los híbridos no han desplazado a las variedades tradicionales han convivido y han transferido polen durante 60 años o más nadie los ha detenido nadie ha prohibido que junto a un criollo exista un híbrido nadie y los puede ver en el campo vas a Oaxaca o a Michoacán y puedes ver las parcelas una parcela quizás de este tamaño de este auditorio con maíz blanco junto a una de maíz amarillo este otro tiene un maíz azul para alguna otra de sus efectividades todos tienen pequeñas parcelas todos mantienen la identidad a pesar del flujo de poder ¿por qué? porque a la hora que van a sembrar saben y van a escoger la semilla que dicen esta no tiene mezcla esta mazorca no está mezclada voy a mantenerlo inclusive actualmente reconocemos más variedades criollas aún con presencia de híbridos que hace 60 años hace 60 años cuando empezaron a llegar los híbridos decían exactamente lo mismo van a desaparecer los criollos ¿por qué? porque va a haber flujo de genes de los materiales híbridos que producen más tienen muchas ventajas comerciales el productor lo va a ver lo va a seleccionar y se les va a olvidar su criollo no el productor selecciona lo que quiere si él quiere mantener su negro cónico su bolita el que sea lo va a mantener él porque es cosa personal es elección humana entonces si asumimos siguiendo la lógica de la presentación que los transgénicos es ese material que ya tenemos más un gen los va a convivir y va a seguir haciendo lo mismo por eso era bien importante cuando yo dije para nosotros la evaluación de riesgo ¿cuál es? es ese gen que yo le estoy metiendo va a cambiar la forma de selección y es lo que puse ahí lo que escribí va a cambiar la forma de selección si no la cambia el productor va a seguir seleccionando lo que él quiere y no va a haber razón con transgénicos o sin transgénicos con híbridos o sin híbridos de que se pierdan esas variedades criosas tenemos lugar para una pregunta más pero tenemos un receso desde el punto de vista de que la mayoría de los asistentes pues son jóvenes que están despertando a esta nueva área de conocimientos pero por ejemplo creo que la postura en contra de los organismos genéticamente modificados está en base a cierto desconocimiento y sabemos que lo nuevo siempre nos va a causar algún temor entonces partiendo desde ese punto a nivel de ciencia y tecnología como es y que está despuntando en esto llevándolo al rubro del político sabemos que tenemos a gente en puestos que no conocen mucho de esta área de la ciencia entonces por ejemplo en sacar a o en este tipo de instituciones muchos de ellos les conocen acerca de todo esto entonces como institución libre siempre está ¿qué está haciendo a ese nivel para que den a conocer todo este tipo de conocimientos pero desde ese punto allá yo creo que esto también refleja ciertamente ya los problemas son más que nada políticos no de desconocimiento como tú dices te voy a decir por qué no son de desconocimiento como se mencionó en mi presentación en 1900 en 2007 yo fui invitado a tomar la secretaría la secretaría ejecutiva de la comisión intersecretarial de bioseguridad que es este tema me invitaron como experto a tomarlo es un nombramiento presidencial entonces trabajé todo el sexenio con seis secretarios de estado seis secretarios de estado a los que yo les daba toda la explicación de que qué eran los transgénicos la secretaría de agricultura medio ambiente salud economía hacienda también estaba la secretaría de educación pública y el consejo nacional de ciencia y tecnología yo tenía acceso a todos los secretarios todos sabían y se les instruyó de qué era el tema teníamos reuniones con ellos cuando yo estuve ahí tuve la fortuna de que en esos seis años se levantó la moratoria por primera vez pudimos volver a sembrar maíz había esa voluntad política se terminó de hacer la legislación se contó con la ley de bioseguridad su reglamento la el régimen de protección especial para el maíz se estableció un programa una red mexicana de monitoreo para andar vigilando en el país la red mexicana de laboratorios de investigación terminó el sexenio me salí queda otra persona en mi cargo que trabajó conmigo era parte de mi equipo sigue la misma visión pero este gobierno no le ha puesto absolutamente ningún interés pero no desconocen porque este órgano este órgano la CIVIOGEP los instruye de todo lo que son los transgénicos saben todo de lo que se trata es entonces voluntad política no es un tema que les interese gracias aplausos